La basura acumulada por vendedores, consumidores y la población en general, en cientos de cuadras en el Centro Histórico de San Salvador, fue removida por empleados de la Dirección de Desechos Sólidos de la Alcaldía Municipal. Tras la celebración del fin de año, más de 700 toneladas de basura fueron recolectadas en ese lugar, entre este sábado 1 y domingo 2 de enero. Dentro de ello, el plan CIVAR Limpio, que comprende durante todo el año que hemos estado trabajando para mantener limpio el municipio de San Salvador, hoy 1 de enero iniciamos en el Centro Histórico, dando una cobertura de 444 cuadras del Centro Histórico, que comprende de la 25 a la altura del Parque Cucatlán, a la 18 Avenida Sur, a la altura del Mercado Tinetti, de la Juan Pablo II, hacia el Boulevard Venezuela. Desde la Dirección de Protección Civil de la Alcaldía Capitalina, también señalaron que en las festividades de fin de año, se atendieron 35 emergencias, incluyendo tres incendios, producto de mala manipulación de pólvora prohibida. Dos decomisos en el Centro Histórico, estos decomisos son de material pirotécnico, pólvora que está prohibida por la ley. También se atendió tres incendios, una en el Tinetti, que colinda con el Zurita, otra en la Colonia Las Gardenias y una en la Comunidad Nueva Jarrell. Cabe destacar que estos incendios fueron en maleza seca, provocados por pólvora, por productos pirotécnicos prohibidos de la ley, llamados silbadores y que atendimos desde el Centro de Operaciones de Emergencia, coordinado con las demás instituciones. El trabajo entre ambas direcciones de San Salvador incluyó fumigación contra zancudos, limpiezas de tragantes, lavado de plazas y remoción de otro tipo de materiales inutilizables. Néstor Hernández, Red Salvadoreña de Medios.